por qué no no como estaba despillado le pregunto no cuando se enciende para gente entonces se nos inundó toda la colonia borjas un año más con la misma y estamos pero ahora a través de la chaqueta roja que tengo ya con la que tengo y si pero no se puede dios guarda nos arrastra hasta nosotros el mar y entonces vamos a ir el rescate de la claudia y el rescate de la milena vamos a ir a ver maseca, maseca aquí como Rose y el Titanic aquí como Rose en el Titanic hay alguien aquí con vida hay alguien aquí con vida yo tengo mi capa también la capa protectora no mente dijo Irving, no mente a Jairson no lo dejaron pasar los policías porque no está muy fea la calle aunque está alerta roja todo esto si eso está tope gallina quieres? más temo a tope gallina que se están muriendo miren gente a nosotros se nos metió hasta en la cocina miren hasta en la cocina si es que me puse a dieta así era mi casa en el corredor tanto así pero ella ya bajó un poco mamita por dios santo si yo cuando salí que Damián me despertó porque él me levantó tempranito ay dios mio no se andan mojando sin necesidad no se andan mojando sin necesidad papas váyanse para sus casitas mis ahorros papas váyanse para su casita se va a enfermar váyanse para su casita ayer suficiente se mojaron ayer suficiente se mojaron que más chulo que más ha llovido de estos tres que han pasado sí ahora ya estamos la pieza miren la princesa a ver princesa hola princesa los perros los perros no miren yo le digo a la Cindy y a la Kenny que ok bajan nosotros se nos mete el agua ahí pero barremos se quita el agua barremos y ya se queda normal ya no hay problema pero esta gente mucha que tiene que después que les consume el agua andar en el gran lodo o evacuarse ajá hay una casa donde nace el agua allí es cuando se pidió que en el portal elemental el super selecto se le cayó como una parte del techo le cae al cajero a la parte de la puerta y está inundado todo allí ay no sé que esto está horrible si esto está bien miren esto le ha ayudado a ver a montar la línea por toda la calle miren a que perros allí y se van en el puro adobe ah bravo vamos a ver vamos a ver y este pa mientras porque después nos va a pegar con cemento no si es que ah porque no estamos en el estamos en el solar de nosotros y si estamos viendo que le hacemos a nuestro volado porque no nos vamos a morir de tantas no imagina imaginate como son y mira cuando le cayó ese palo baboso a la tela y que fue las vacas que lo botaron nosotros no dijimos nada pero por eso es que la gente hace y deshace con nosotros porque aunque la gente diga que somos problemáticos al final somos bien pasmaditos porque dejamos que toda la gente se nos suba encima uy que rayos se ve volado nosotros somos unos grandes de vergueros pero somos aquí que apucamos que la gente se nos suba y que la gente se nos suba porque no decimos nada al final porque miren como nos dejó la tela las vacas ahí miren no dijimos nada porque dejaban los palos los palos se cortaron y todo no dijimos nada todo tranqui no vaya a ser que nosotros queramos hacer algo porque nos viene el pueblo encima y si decimos algo somos problemáticos no nos podemos defender no nos podemos defender al final mas que nos tienen entre ceja y ceja y con eso que pues si bajas ajá Dios guarde si es que allí necesitaba otra hilada de de madre Wendy si si eso está perro eso está perro señor que se te quitó la gripe nana entonces el deje de andarte mojando pues vaya para su casa si Kiko te va a hacer daño papacito irme si me va a ponerlo si me va a ponerlo hueee huya toda la agua de la calle o sea que se viene para acá hueee y se supone que hemos logrado uuuh evitar no es lo que les digo pues que Kiba cerraron y nos dejaron un hilal de allá allá no hay nadie en el escolar solo pero pues ellos una hilada más ajá una hilada más para que esta agua no se pase allá por todo el corredor de la casa de ustedes ajá miren como dejó la cosa esa ay mi cabeza y nos quedamos callados cabal porque ajá ajá por no van a hacer ah pero miren Chepe son algo que pues para que nos vamos a meter en problemas decimos nosotros hay materialistas ya por decir si pero ahorita Chepe dijo que que tratar la manera de que el agua no se vaya toda para nosotros sino que se vaya un poquito para allá mi amor vaya para allá mi amor vaya para allá mi amor ahora nos vamos a ver esta roja si Dios guarde va yo pensé que nadie me iba a venir a grabar porque son las únicas todas guerreras casi ya casi no venía ya mire si para mi usted mejor no se vaya mamita porque así como estamos ahorita tiene lúdica lo que dice Chepe ¿de qué? no pero después le voy a usar ah ok 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 no no se puede pausar el único detalle que hay en pin está bien si se puede me dijo la Claudia que de nueve lo contara no se va a venir el detalle aquí la Milena lo que hubiese hecho ah porque como en fin tipo de invierno lo que nos gusta así a nosotros por ejemplo la Milena hubiese hecho la casa así como en arriba arriba como en Navarra en las dos hubiese hecho unas cojiladas más enterrado así como dice yo la casa que todavía está enterrado así o sea se levantó de la tierra eso bicho mojense para algo productivo vale vamos a traer a la Claudia pues porque también la Claudia la tenemos albergada la guapísima pero yo creo que la Milena está bien si porque yo creo que está bien porque ayer vino ay me echó todo el agua de su sombrilla anoche vino y yo la vi de a mi me dijo que no tenía sombrilla para para venirse para venirse entonces pero como ahorita todos andamos mojándonos que se venga mojando si porque aquí una parte se se moja solo lo de la cabeza no se moja yo voy a una sombrilla ahí ok yo voy a darle una a la Claudia vamos la Claudia trae su chaqueta pero ajá ayúdenme amor porque se vende el agua no regresamos solo con eso ya solo con eso ya